¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Yeska? ¿Qué es eso? Esto sí lo sé. ¿Yeska es un material seco y liviano que se puede quemar? Elementos como hojas secas, astillas de madera, nidos de pájaros... Se necesita a Yeska para que una chispa se convierta en una llama intensa. Además, es necesario que no contenga humedad para que se prenda al instante. Lo entendí. Pero, Alex, los árboles de los alrededores acaban de verdecer. Están llenos de agua. No encontramos ni buena Yeska. Si no fueras tan tonto, la habrías encontrado. Necesitas cierta habilidad para conseguir Yeska. Mira en el arbusto amarillento de mi derecha. Por lo general, se encuentran hojas secas y livianas en un arbusto seco como este. Suelen crecer cerca de las rocas al descubierto, así que debería haber muchos por aquí. Podrías ir a buscar cuatro trozos de Yeska. Cuando hayas terminado, ponlas en algún lugar con luz solar directa para que se sequen. Para el anochecer ya deberían estar bastante secos como para poder encenderse con facilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta una flecha por los alrededores y aonde si acontece.. Falta una flecha por fuera. Falta una flecha por aquí. En algún lugar con luz solar directa, en algún lugar alejado del suelo para que no se vuelvan a humedecer. Hay muchas razones por las que queríamos trasladar nuestro campamento aquí para la patrulla. También puedes dedicar este tiempo a prepararte para montar tu propio campamento. El primer paso es elegir un terreno para acampar que te agrade. ¿Hay alguna técnica para elegir un terreno para acampar? ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta? Un suministro de agua accesible, además de asegurarse de que puedes tender una fugata y de que no hay probabilidad de sufrir frío. El agua es lo primero que debes tener en cuenta. El terreno para acampar no debe estar lejos del agua. Así será más fácil cocinar y beber, pero tampoco debes estar demasiado cerca del agua, ya que existe un riesgo de inundación. ¿Has de mal del agua y algo más que considerar? Además del agua y del suelo, ¿algo más? Hay que tener cuidado con ciertas cuestiones, como las huellas de los animales, los rayos, los árboles secos y las ramas rotas. Las piedras que podrían moverse. Esas cuestiones pueden ser difíciles de predecir, pero sería mejor que las descartaras una por una. Además del agua hay algo que debería tener en cuenta. Una vez que sientas que la zona es adecuada, debes buscar lugar con suelo llano y muchos árboles. El suelo llano evitará que salgas rotando por la colina durante la noche, y los árboles te ayudarán a montar tu tienda o refugio. Másatelynó rideada a donde asegurándote estábamos, ahi que salga de las herختas que intentas informar a la noche, y-dime. Te divertir las cosas que hacer, perdiste en cuenta enumpsco una holandesa. Más llevarjos步ños puedan ser mascaradas. Virtаны para hacer un Lindelofransferno con más de Carrie's Sentido. Seriamente tan chico y Ernesto. El temelofransferno agrava laiezas local para hacer la pelota y solo en tus ceridículosilen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si este es un terreno para acampar, es hora de preparar la tienda. Empieza a colocar el toldo y yo traeré las mochilas. Gracias. 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 Aquí están las calabazas. ¿Qué más necesitamos? Lo último que necesitamos es agua del río. Recuerda usar tu medidor de supervivencia. Ahora que tenemos agua podemos empezar con nuestra barbacoa. Gracias. 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 ¿A un especialista en supervivencia como tú le asustan unos osos? La persona experta en supervivencia sabe que cuando se trata de animales salvajes lo mejor es evitarlos, si es posible. Sería una idiotez acercarse a molestarlos. En ese caso no te salvaré la próxima vez. ¿Ya probaste el magnífico arte de la huida? No, 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 no. Te agradezco tu ayuda. Nunca habían aparecido animales zombies en esta zona del campamento. No fui cuidadoso. Se habrán sentido atraídos por el olor de la comida. Está oscureciendo. No estaremos a salvo hasta que encendamos un fuego. La yesca ya debería estar seca. ¿Podrías buscarla y usarla para encender la fogata aquí? ¡Ay, pelón, güey! ¡Ay, pelón, güey! Más, pelón, güey, hola, güey! ¡¿Cómo estás?! Todo está bien. Si vienes ahora quizás llegues a tiempo para nuestra tarde. ¿Ah sí? Entonces será mejor que lleves... Un poco de ayuda complementaria Tiene una capacidad de supervención Además de una mente ágil Y manos muy a velas Bueno, bueno, ya me... Que terminemos todo este asunto Y los ingredientes están listos Pongamos en marcha esa parrilla Manos a la obra Ah, cierto Este sería un buen momento Para tomar una foto de recuerdo Por fin se le ocurrió una buena idea A este cabeza hueca Dejaré la foto en tus manos Eres la única persona En la que confío Que pueda hacerlo bien ¡Gracias! 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 Gracias por tu ayuda durante el día. Bien, vamos a preparar una buena comida. Este es uno de esos beneficios de ser lañador, el regalo del bosque. ¡Suscríbete al canal! Vaso de coca-cola entre pecho y espalda. Pensaba que ibas a decir otra cosa. ¡Los dos se maten hoy! ¡Matarce sal! ¡Terminé la misión! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!